¡Suscríbete! La libertad de tomar la decisión sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La actividad de género implica que tanto hombres como mujeres... Hola, ¿qué tal comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas? Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 15. Mi nombre es Paola y el tema del que vamos a hablar hoy es identificación y pertenencia de personas y grupos. Mi nombre es Camila. Mi nombre es Elian. Yo soy Carla. Y yo me llamo Brenda. Bueno, para dar inicio a esta mesa de discusión, me gustaría preguntarles qué es la identificación y qué es la pertenencia. Bueno, la identificación es una búsqueda de toda la vida, donde el ser humano siempre trata de encontrar cosas en común con otras personas y poderse sentir seguros de lo que son. Siempre buscan saber quiénes son, lo que hacen. Lo que nos gusta. Lo que nos gusta. ¿No? Y nuestras ideas que tenemos. Gracias. Yo siento que la identificación es como cuando tú tienes tus ideales, tus valores bien presentes contigo y pues es todo lo que te gusta y todo lo que te apasiona. Muchísimas gracias. Yo creo que la pertenencia es sentir que somos parte de algo o sentir que encajamos en algo. Por ejemplo, cuando tenemos una misma forma de pensar, buscamos un grupo de personas donde encajar, pero que piensen igual que nosotros o que tengan las mismas ideas o sentimientos o gustos. Muy bien. Entonces, la identificación es yo me conozco y en base a eso me puedo pertenecer a algún grupo de personas que tengan los mismos gustos que yo. O formas de pensar. Ok. ¿Y cómo surge esta relación? Primero conmigo. ¿Cómo me puedo identificar conmigo para posteriormente identificarme con otras personas? Bueno, para saber, para identificarme a mí, primero tengo que conocer cuáles son mis gustos, cuáles son mis ideas, mis pensamientos, mis ideologías. Y después, ya con eso bien definido, podemos saber en qué grupo podemos encajar. Depende de eso. Más que nada sería como saber quién eres o qué eres para saber cómo, qué te gusta o cosas así. Y de, en base a eso te vas desarrollando para saber tus gustos y todo eso. Ok. ¿Y qué sucede cuando no te conoces? Cuando no te conoces, no hay, bueno, yo siento que cuando no te conoces no hay forma de pertenecer, porque no sabes en sí cuáles son tus ideales. Y para pertenecer a un grupo, pues necesitas saberlo, porque nunca te vas a sentir encajado, nunca vas a sentir que perteneces por ese hecho de que no te identificas a ti mismo con nada. Ok. Más allá de que no puedas encajar, se van a presentar muchos problemas, va a ser muy difícil que puedas expresarte con los demás, externar tus sentimientos. Y pues es que es un poco, es complicado porque va cambiando eso, va evolucionando esos gustos, esas formas de pensar a lo largo del tiempo. Entonces, constantemente tenemos que estar reflexionando de lo que somos y de lo que nos gusta, para saber qué podemos modificar y que nosotros podamos sentirnos más cómodos y tener relaciones más asertivas con los demás. Ok. Tú mencionabas que cuando no te conoces se van a presentar problemas a la hora de interactuar con los grupos. ¿Cómo qué problemas se pudieran suscitar? Pues podría ser ya sea baja autoestima o que sean tímidas las personas porque no se conocen bien y no saben cómo actuar y qué es lo que podría salir bien o qué es lo que podría salir mal al tratar de interactuar con los demás. Ok. Yo creo que eso también nos vuelve introvertidos porque pues cuando sientes que no encajas o no estás con un grupo, no perteneces a nada, empiezas a ser más cerrado, no te gusta así como que hablar mucho. Este, empiezas a detenerte y no sabes cómo expresarte con las personas y ahí empiezas a ser introvertido, este, y te sientes inseguro de ti. Ok. Ok. No puedes ni siquiera ya identificarte o bueno, es muy difícil para ti. Ok. Porque es... Gracias. ¿A usted les ha pasado en algún momento de su vida que no se sienten pertenecientes a nada o a nadie, a ningún grupo? Ok. Sí, yo me sentí así, pero yo siento que también debemos de tener a alguien a nuestro lado, o sea, no siempre alejarnos de las demás personas porque creo que también así, este, no somos también seguros. Si alguien nos apoyara más seguido, si tan solo hay personas que sus padres no los escuchan, si los escucharan más seguido creo que, este, seríamos más seguros de nosotros mismos saber qué hacer, cómo actuar o qué pensar para poder integrarnos con alguien más porque a veces eso pasa, ¿no? Cada persona tiene sus miedos y hay personas que le tienen miedo a comunicarse con las demás, básicamente con las demás personas, o sea, no saben cómo hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, yo opino que, como dijo ella, los papás tienen mucho que ver cuando las personas son así, Sí, entonces, en algún momento el humano tiene que ser solidario porque en algún momento le gusta la tranquilidad, pero no siempre, no en todo momento, también necesitamos de alguien o de algo, pongámoslo así, entonces, pues, sí, también influyen mucho los papás en estos casos. Somos seres sociales al final, ¿no? Bueno, como eso que comentaba, que por el hecho de ser seres sociales ya es algo que viene de nuestra naturaleza, sentir que pertenecemos a algo, que nos identificamos con un grupo, porque, pues, al ser seres sociales no nos gusta estar en soledad. Podemos aprender de ella, pero no es algo que va con nosotros y por eso tenemos que pertenecer a algo, sentir que pertenecemos a algo para, pues, como es algo natural sentir que vamos a sobrevivir con alguno de esos grupos. Gracias. Bueno, comentando sobre que a veces sentimos que no encajamos en algún grupo social o con las personas, uno de los papeles más importantes lo juega la sociedad y a veces nosotros como humanos queremos estar con alguien, como ya bien lo decían mis compañeras, y hacemos incluso hasta lo imposible para poder quedar bien, o sea, quedamos bien con los demás, aunque no quedemos bien con nosotros mismos, no importa. A veces algunos tienen esa buena fortuna de saber aprovechar sus cualidades y dicen yo soy así y lo tratan de mostrar de manera asertiva y todo sale bien. Pero hay algunos que les cuesta mucho trabajo y entonces dejan de ser ellos mismos y empiezan a tener otro papel, actuar como si fueran otra persona y empiezan a hacer cosas para quedar bien y dejan de ser ellos mismos. Entonces, bueno, en ocasiones también las redes sociales son algo muy fuerte en este tema porque siempre hacemos cosas como que para ganar gente, ¿no? Para tratar de ser más aceptados, cuando en realidad no nos mostramos tal cual somos y solamente estamos fingiendo un personaje que tal vez no y eso también a la larga nos perjudica a nosotros mismos. Ya cuando nos damos cuenta de quiénes somos, nos sentimos mal por no mostrar quiénes somos en realidad y por fingir algo que no atrás de la pantalla. Muy buena aportación, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Qué grupos para ustedes son importantes? Yo creo que los grupos que son más importantes para nosotros son los principales. Los principales serían la familia con la que convivimos, la que nos enseña nuestros valores o nos forma para la vida. Y otro grupo importante serían los amigos porque con ellos podemos ser libres, podemos socializar, podemos compartir nuestros gustos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Entonces, entonces con ellos aprendemos cosas, nos sentimos bien, por eso de que pertenecemos a algo. Yo creo que esos son los dos grupos más importantes, la familia y los amigos. Muy bien. ¿Para acá? Pues también puede ser por parte que en algunos casos los amigos sean más importantes porque algunas veces la familia no nos sentimos tan identificados como con los amigos. Entonces, en algunas personas las amistades son como más importantes que la familia a pesar de que sean su sangre. Bueno, creo que una de las cosas que se juega mucho es la seguridad y a veces las personas somos muy inseguras de quienes somos y pues no sé, no nos expresamos bien con nuestra familia. No somos honestos de lo que somos en realidad, ya sea por miedo de que ellos nos vayan a aceptar o no, pero independientemente de eso, ellos en nuestra familia y nos van a apoyar, nos van a saber ayudar, ¿no? Bueno, pero nos cuesta mucho trabajo a los adolescentes en especial comentarles lo que en realidad somos y entonces de cierta forma nos sentimos, sentimos que nos van a juzgar nuestras familias y por eso es que nos abrimos más con nuestros amigos porque ellos pueden tener cosas en común en cuestión de la experiencia, de que también les haya podido pasar o algo así, y entonces ellos nos van a poder entender mejor y nos van a poder escuchar, cosa que tal vez nuestros padres no, porque nos da miedo que nos regañen o decepcionarlos. ¿A ti te han regañado? Pues me han regañado, pero no precisamente por lo que soy, o sea, así de que les haya ocultado algo. Entonces. Bueno, es que suele pasar que somos muy diferentes a nuestros padres, a veces yo soy diferente y ellos lo saben, pero no es algo así muy grave o que pueda regañarme. Bueno, gracias. Yo siento que a veces cuando no hay confianza con tus padres o en la familia, los chicos se portan de una manera en su casa y de otra manera con sus amigos y no debería de pasar eso, este, siento que en los dos lados debería de ser igual, ¿no? No deberías de cambiar porque no te aceptan o porque no te aceptan o porque no es igual a ellos, debes de ser tú mismo, ser original. Ok. Gracias. Yo creo que eso es muy importante porque lo único que tenemos que complacer es a nosotros. También para poder relacionarnos con otras personas, primero tenemos que respetarnos a nosotros, amarnos a nosotros, identificarnos a nosotros para poder dar ese afecto que otras personas requieren. Primero tenemos que darnos ese afecto a nosotros y después con las otras personas. Bueno, entonces para, ustedes creen que para tener grupos sanos, de una relación sana es muy importante tener en cuenta la aceptación de mí y del otro, ¿no? La tolerancia tal vez a formas diferentes de ver la vida, a personalidades distintas y el respeto. ¿Qué otro punto ustedes creen que sea necesario para poder relacionarnos de manera sana con nuestros grupos? Yo digo que otro punto, y creo que es la base de todos, es la confianza. Lo comentaba antes con mis compañeras, porque la confianza nos da seguridad a nosotros y la confianza nos hace tener una relación saludable con otras personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con una pareja. Entonces yo creo que la confianza nos da seguridad a nosotros y también nos hace poder relacionarnos con los demás, porque así podemos ser honestos con la otra persona. Por ejemplo, una persona que no tiene confianza hacia otra o hacia su grupo de amigos va a ser una persona muy insegura o que, pues, como no tiene confianza por lo mismo de que, pues, tenga problemas o algo así. Entonces, sí, la confianza sí es la base de todos y después sigue el respeto y todo eso. Ok, muchísimas gracias. Bueno, creo que otra de las cosas también importantes es la empatía que se pueda tener hacia con los demás, porque podemos decir, ay, yo te quiero mucho, pero pues también no hay que ser tan egoístas, porque así como tú das, yo doy. Tiene que ser recíproco para que funcione cualquier tipo de relación, ya sea amistad o noviazgo, etcétera. Las personas siempre decimos, da las cosas sin esperar nada a cambio, pero nosotros siempre nos queda esa espinta ahí de que, pues, mínimo esperamos que sean agradecidos, ¿no? Que me den las gracias. Y, pues, tal vez no es precisamente lo que esperábamos, entonces también tenemos que ser, de cierta forma, un tanto tolerantes en que no va, o no ser tan aprehensivos de que no va a ser las cosas como tú quieres precisamente para que no haya problemas. Tolerancia, ¿no? Sí. Mencionan mucho que los amigos es una parte fundamental de la relación que tienen con los grupos. ¿Qué es la amistad? La amistad es cuando dos personas, dos personas o más personas, se respetan a sí mismos, ponen, contribuyen cada quien para que su relación funcione. No relación como pareja, sino relación afectiva, que te ayuden entre sí, que te escuchen, que te respeten sobre todo. Y también tener confianza, porque hay veces que las amistades, no sé, tú vas con otra persona, la conoces y tienes los mismos gustos que tú y, pues, quedas maravillada, ¿no? A veces pasa eso y ¿qué pasa? La amiga que tenías contigo siempre se pone, no sé, celosa, por así decirlo, porque ya te fuiste con alguien más. Y, pues, no debería de ser así, ¿no? Deberías de entender que no solamente eres tú, hay muchas más personas en el mundo con las que puedes congeniar y puedes establecer una gran amistad o simplemente convivir bien. Yo creo que la amistad se basa en eso, en la confianza y en entender a la otra persona, porque si no entendemos que ella tiene otras prioridades o no la sabemos comprender o ayudar, ¿cómo vamos a ser amigos? La amistad también necesita comprensión, confianza y respeto, porque sin eso no podremos tener una relación saludable. Gracias. Yo opino que la amistad es algo que tienes hacia una persona y no tiene que ver, este, forzosamente con el tiempo que llevas conociéndola. Por ejemplo, puedes conocer a una persona hace dos meses y quererla más que una que conoces hace como dos años o tres. Entonces, más que nada tiene que ver con la congeniación que haces o, supongámoslo así, con la química. Entonces, más que eso, confianza hacia otra persona. Hay una identificación, ¿no?, como hablábamos. Bueno, como comentan mis compañeras, la amistad es un afecto, un cariño que se tiene hacia otra persona o hacia más personas. Eso se dice, se supone en su descripción, pero como humanos lo tomamos algo así, como la persona que estuvo en ese momento cuando más se necesitaba. Como lo decía mi compañera Carla, a veces no es necesario el tiempo para el sentimiento, porque eso ya se va a basar por lo que hayan vivido en ese momento, todo lo que hayan pasado juntos, ¿no?, y cómo hayan actuado cada persona. Y hoy en día, para los adolescentes, ya, bueno, desde mi punto de vista, ya es muy difícil entender el concepto de la amistad, porque ya a cualquier persona le llamamos amigo cuando apenas lo vamos conociendo, ¿no? O sabemos que hay algo que se llama amistad, pero no tenemos bien definido qué es, y entonces, luego, ni siquiera actuamos de la manera más correcta en las situaciones que se puedan presentar. ¿Y ustedes a qué creen que se debe esta distorsión en la definición de amistad? Pues, yo creo que como seres humanos, nuestros pensamientos y nuestras ideas van evolucionando. Vamos cambiando los conceptos y nos vamos dejando al lado o detrás lo que, pues, ya no creemos que es muy importante o muy nuevo. Por eso se distorsionan estos conceptos. ¿Creen que influye la sociedad en el que están insertos los conceptos? Sí, claro. Siempre va a influir mucho la sociedad, pues, en esos conceptos, porque... Pues, es la que impone las cosas. Es la que nos da las ideas y nosotros solamente las aceptamos o las tomamos. Y, pues, eso es lo que lo distorsiona. Lo que nosotros aceptamos es lo que, pues, va a ir quedando con el tiempo. Exacto. ¿Alguien más? Bueno, por ejemplo, en la amistad, las personas... Antes la definición era que una persona que... Ajá, que le tienes mucha confianza. Pero ahora en la sociedad ya no es tan importante, pongámoslo así, la amistad, porque hay muchos problemas entre ellos y cosas así. Entonces, algunas personas prefieren, pongámoslo, tener aparatos móviles o estar más aislados que estar con las personas que te importan. Ajá. Gracias. Bueno, una de las cosas que distorsiona esos conceptos es lo que vivimos constantemente. Ya sea cada persona, lo que va viviendo, sus momentos, sus problemas que llega a tener, es lo que va haciendo que cambie ese concepto. Y creo que, aunque sea un poco disparejo, todos vamos al mismo tiempo casi pasando por esos problemas y eso es lo que nos va orillando a esos cambios de conceptos. Y sí, la sociedad sí es muy importante en esa cuestión, pero más allá de que sea la sociedad la que nos impone las cosas, somos nosotros mismos, porque nosotros somos la sociedad. Exacto. Entonces, somos nosotros mismos los que nos imponemos las cosas, ya sean por los sentimientos que se pueden llegar a tener, o sea, que tenemos un problema con una persona, y eso hace que ya cambie todo nuestro concepto que teníamos, por una persona. Aunque las demás se portaran muy bien contigo, ya por una persona cambio todo eso, por lo que llegaste a sentir. Qué inteligentes son ustedes, ¿verdad? Claro, por eso estamos aquí. Muy bien. Entonces, para ir cerrando, me gustaría que me dieran una idea concreta de lo que se llevan de esta plática. Empezamos de este lado. Bueno, yo lo que me llevo de esto es que la identificación y la pertenencia es muy importante para nosotros, porque así, por nuestra naturaleza, sentimos la necesidad de pertenecer a algo, y eso nos ayuda mucho. Nos da confianza, nos da ideas, nos hace evolucionar los pensamientos, y eso es todo. Muy bien. Yo lo que me llevo de esta plática es que al final del día todos somos seres humanos, tenemos sentimientos, y queremos siempre estar en contacto con las demás personas, ¿no? Y aunque a lo mejor tú seas, no sé, no te guste estar mucho con alguien o así, siempre vas a tener a alguien apoyándote, aunque tú digas que no. Pero me gustó esto y aprendí muchas cosas. Qué bueno. Por acá. Bueno, yo lo que me llevo de aprendizaje es que las personas y las amistades, los seres humanos en general, algunas veces nos equivocamos, y con eso va cambiando todos los estereotipos y todas esas cosas. Entonces, los que tenemos que ver mucho con todo esto somos nosotros mismos y las demás personas, y que la definición de amistad ya no es la misma. Gracias. Bueno, yo lo que me llevo de este tema, de esta plática, es que es algo que nunca se va a acabar, la identificación, que siempre va a estar constante ahí, porque evolucionamos como persona, porque nuestra forma de pensar evoluciona, cambia. Entonces, siempre será una lucha constante y... Un descubrimiento. Sí, un descubrimiento. Porque, como les comentaba, siempre nos la pasamos tratando de buscar quiénes somos, y ya que se va a acabar nuestro tiempo aquí, nos damos cuenta que lo que en realidad somos es que somos buscadores. Eso es lo que somos. Entonces, yo lo que en sí veo es que se le pida a la sociedad que nos entienda, que entienda a los jóvenes, no solo a los jóvenes, a todos, porque en todo momento siempre pasa, pero casi siempre los jóvenes son los que más problemas tienen en esa etapa, en esa búsqueda. Entonces, que se les entienda, que se les comprenda, que vean que no por ser jóvenes, no por su corta edad van a pensar distinto o van a ser tan inmaduros como alguien que sea ya longevo. Entonces, que también nos tomen en cuenta a nosotros, que respeten nuestras decisiones, que nos orienten, pero que también dejen que nosotros tengamos nuestro sentir, nuestras creencias y nuestras formas de pensar sin necesidad de dañarnos. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que estoy de acuerdo con mi compañera Elian, porque lo que se pide es una sociedad más tolerante, en pocas palabras, porque a veces solo por ser niños o por ser jóvenes nos dicen, es que tus problemas son menores, eso nos pasa a todos, es una etapa que vas a pasar, pero en realidad son cosas que, aunque sea una etapa que ya sabemos que va a pasar, es algo que se nos es muy difícil para nosotros, porque es cuando empezamos a querernos identificar, pertenecer y a veces tomamos direcciones equivocadas por tratar de encontrarnos a nosotros. Entonces, yo creo que lo único que pedimos es una sociedad más tolerante para todos. Y más respetuosa. Nosotros merecemos respeto. Y más que nada nos falta más orientación a los adolescentes, porque ahorita la adolescencia está muy perdida en muchos vicios, muchas cosas malas, por el simple hecho de que los padres o tengan problemas o la depresión están presentes. Y como es una etapa donde algunas personas sufren bullying y desamores y todo eso, es donde más necesitamos atención, que nos escuchen, que no nos juzguen, que estén ahí con nosotros y cuando necesitamos que hay alguien que nos entienda para poder pasar esa situación o ese momento y para poder estar bien con nosotros mismos. Muchísimas gracias. Me encanta platicar con ustedes, ¿saben? Ahorita me gusta platicar con ellos. Sí. Y contigo. Gracias. Es muy interesante. A mí también. Muy curioso. Sí, de verdad, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere mandar un saludo? Yo quiero mandar un saludo a la técnica 15, los amo niños. ¿Alguien más? A sus papás. ¿No? Yo quiero mandar un saludo a todos los jóvenes que por ahora están pasando situaciones difíciles, no tienen con quién apoyarse o algo. Échenle ganas, aguanten todo lo que puedan y sobre todo amense a sí mismos. Si no hay amor a sí mismos, no puedes amar a alguien más o no puedes respetar a alguien más. Sí. Los de primero no se crean, échenle ganas, chavos, ¿eh? Son muy seguros de ustedes mismos, también, o sea, no usan mal las personas con los demás, pero ustedes sean seguros de lo que son, de lo que valen, porque valen mucho y no se aferren a que alguien los va a juzgar o que por mostrar quiénes son en realidad, vayan a hacerlos de menos o les vayan a hacer burla. Si les hacen burla, tómenlo bien. O sea, externen amor a los que les transmiten odio, ¿no? Dicen por ahí, este, te amo, odio. Entonces, sean muy seguros de lo que hacen y no finjan ser alguien que no son. No hagan un papel por las redes sociales. Si no los aceptan así, si les hacen burla, no se preocupen. O sea, habrá alguien que los vea bien y les vea, y sean, digan, wow, esa persona en verdad es muy genial. O sea, no tienen que hacer un papel, una falsedad atrás de la pantalla, por favor. Muchas gracias. Bueno, para concluir. Falta. Ah, bueno, por favor, Carla. Ahorita lo digo. Yo digo que, pues, al final de todo, siempre va, a pesar de que tengan un mal día o algo así, siempre van a, a, siempre vean el lado positivo a las cosas, por más feas que sean o algo así. Entonces, no se dejen evadir por problemas o cosas así. Ya para concluir, porque ya se hizo muy larga esta conclusión. Este, nada más quería decir que, sí, no dejen que nada les afecte y tomen todo, todo lo que hayan pasado como una enseñanza. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y nosotros le mandamos un saludo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garces. Muchísimas gracias. Bye. 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 Bye.